Garantizar los derechos de las mujeres en Bogotá es un compromiso de todas y todos en la Secretaría de Gobierno. Durante este año hemos atendido a más de 160 mujeres defensoras de derechos humanos y víctimas de la trata de personas. También hemos garantizado la atención a las mujeres diversas en nuestra casa refugio LGBTI. Nadie puede vulnerar nuestros derechos. Seguiremos trabajando para garantizar que todas tengamos una vida libre de violencia. No a la violencia contra las mujeres. No a la violencia contra las mujeres.